Muy buenas, hoy vamos a ver la review del altavoz Bluetooth Agus MS450S. Bueno, pues vamos a ver que en uno de los laterales de la caja aparece una serie de indicaciones en español, de las características más básicas del altavoz. Vamos a proceder a abrirla, en la que encontramos dos cajas más pequeñas dentro. Una de ellas pesa más, la ponemos aparte que es el altavoz, y en esta más pequeña nos encontramos el cable de carga micro USB USB y el cable de audio mini jack 3.5 por ambos lados. Y en la otra caja lo que encontramos es este altavoz Bluetooth, concretamente el modelo, como he dicho antes, MS450S. Es de color plateado y al tacto es muy suave, aunque parece, por las líneas que vemos horizontales, aluminio cepillado. Libro de instrucciones en varios idiomas, en español por supuesto. Y ahora vamos a pasar a quitarle este práctico protector para verlo sin ningún tipo de pegatinas, para ver realmente cómo es el diseño y apreciar el tacto metálico. Y ahora vamos a ver más detalladamente los controles. En la parte principal lo que encontramos es el micrófono para manos libres y la serigrafía de la marca Agus. Si giramos el altavoz, en la parte trasera encontramos el puerto de entrada mini jack 3.5, un pequeño micrófono y el conector de carga micro USB como el de cualquier smartphone, cosa que viene bien para poder cargarlo con cualquier cargador que tengamos por casa. En la parte de abajo lo encontramos una pegatina con la que viene el número de serie y unas cuantas especificaciones eléctricas. Y si le damos la vuelta y lo vemos desde arriba, encontramos que en la parte superior tiene el botón de colgar llamadas, play, pause, avanzar, retroceder canción y una cosa muy curiosa que es para subir o bajar volumen, giramos hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o disminuir. Para encenderlo simplemente presionamos en el botón Bluetooth, donde aparece, se levanta la base, se enciende una luz azul y ya está listo para emparejarlo con nuestro dispositivo. Dale un like si te ha gustado y suscríbete para no perderte más reviews. Como siempre digo, un saludo y hasta la próxima.